Franco Viene Vale, vale, vale Viene, saluda Franco, saluda a Viene Saluda, vale No, ven más acá Saluda, Nicolás, saluda Llama, llama a tu abuelita Tu abuelita de tu mamá Ven, puede estar muy lejos Llama a tu abuelita Tu abuelita de tu mamá Crees que él es menor que tú Ah, su madre, están muertos Muy muy, están muertos Pobesito Hola, ya ven Tu madre Es la playa de hornillos de guacho Del agua tan poco movida La playa de hornillos de guacho Vamos, miren la superficie Estamos Ahí está mi comadre, la mayor Señora, la mayor Y, ah, y Magdalena está Va a llevar, dice que se lo va a comer Con huevo batido Todo eso Chau, pa Está arriba, pero yo Te felicito Ha sacado mi sazón Ahí está mi comadre La Carmela Con 45 años Te ha puesto 45 años 45, 43, 41